Y muy buenas guerreros de la antigüedad, bienvenidos a Cuevita Gaming, soy PatiTodo y esto es Rome 2 Total War. Os voy a traer una partida contra Noveno Legionario, al que tenéis ya más que visto, pero es que fue muy muy LOL. Como veis es un ejército full de caballería de partos contra un ejército full de infantería de suegos. Estamos en este mapa con las colinas tan altas, y bueno, él lleva un ejército compuesto por bastantes unidades de cuerpo a cuerpo, especialmente lanceros, y también bastantes espaderos. Tiene berserkers, tiene al general en lanzas, y un par de arqueras cimbrias, que bueno, son unas arqueras bastante interesantes. Por nuestro lado tenemos dos grupos de caballería de proyectiles, estos de aquí, que son mercenarios sármatas, y estos que son los arqueros a caballo partos, además de un grupo, digamos, de bastante más élite, compuesto por el general, que son catrafractos reales, dos unidades más, y luego unas cuantas de caballería de sangre noble. Son unidades bastante duras, pero bueno, en verdad, como veis, nosotros apenas vemos nada. Y esto no me gusta mucho de las repeticiones del Rome, que en el Total War Warhammer, pues sí que puedes ver todo, ¿no? Así que bueno, vamos a darle un poquito de cañita hasta que nos acerquemos realmente al enemigo. Por cierto, es increíble la cantidad de FPS que saca este juego, es una cosa brutal. Ponemos aquí a la caballería para ver un poquito, como veis, vamos a ver ahora todo su ejército, y él no nos está viendo nada. Así que él va a mandar a sus arqueras cimbrias para protegerse de esta eventualidad. La verdad es que esta colinita está perfecta para ver al enemigo sin que él vea todo lo que estás acercando por el sur. Y bueno, pues ponemos aquí a nuestros arqueros a disparar un poquito, pero claro, él tiene, como veis, más arqueras de las que pensábamos, y bueno, pues esto es un problema. Esto es un problema. Va a ir colocando sus lanzas y tal para que no le carguemos, pero claro, ¿qué puede hacer en estas circunstancias? Pues nada, atrincherarse lo que pueda. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues el típico Noob Square. Bueno, es una forma relativamente buena de defenderse contra este tipo de arqueros, porque sus arqueros tienen más alcance y tal, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Nosotros vemos que con solo esta sección lo vamos a tener muy complicado, tiene muchos arqueros, así que vamos a tener que traer también a nuestros mercenarios sármatas, que son mejores, para atacar de otra manera. Como veis, empieza a cerrarse para no dejar huecos. Y hace aquí una Noob Square, que tiene una forma pues un poco extraña, ¿no? Casi un hexágono. Mientras va sorteando con sus arqueros, ahora sabe que tiene amenaza por aquí, con lo cual nosotros vamos a amenazar por el otro lado. Este ejército de partos la verdad es que no me gusta tanto, y bueno, pues para hacer esto, los escitas son mucho, muchísimo mejores. Los escitas para hacer esto están muy, muy rotos. Si os gusta este vídeo, y me lo demostráis con comentarios y tal, pues os traeré más de Rome, y si no, pues por mí seguiremos con Warhammer. Ahí tenemos algunas descargas y tal, pero bueno, tenemos superioridad, así que decidimos que nos vamos a quedar, y vamos a exterminarle todo lo que podamos a las arqueras. No es fácil, porque las unidades se vuelven un poquito locas, y aparte nos llevamos alguna que otra descarga de jabalinas y tal, pero bueno, poquito a poco sus arqueras, que están muy mal protegidas de armadura y tal, van a ir cayendo sin problemas, y bueno, sí es verdad que sufrimos algunas bajas, pero nada del otro mundo. Vamos a sacar... no puedo sacarlo de mis unidades, vale. El problema de estos es que no tienen una mierda de moral, como veis ya nos están empezando a huir y tal, y apenas hemos desgastado a sus unidades, cual, pues bueno, es un problema, porque fijaos la cantidad ingente de infantería que nos queda por matar. Perdemos ya una unidad, otra unidad, se están yendo, pero sus arqueros poquito a poco van siendo despedazados. También estos están sufriendo algunas bajas, son bastante pocos, aunque tampoco están muy acorazadas estas chicas, y bueno, pues el mayor problema son las lanzas, especialmente el general, por supuesto, pero también tiene un montón de lanzas por aquí, aunque bueno, los suevos ya sabéis que su armadura no es especialmente su gran virtud. Con lo cual, sacar este tipo de ejércitos para luchar contra bárbaros no es del todo descabellado. Sin embargo, nos estamos llevando muchas jabalinas también, que tienen por aquí estos tíos y tal, y apenas ya le quedan a él arqueras. Siguiente objetivo, pues vamos a intentar traer a nuestra caballería pesada, para ir cazando las unidades que se separen del conjunto, en plan, pues eso, en plan manada de lobos total, un wolfpack, y bueno, pues cuando acabemos con las arqueras es lo que vamos a intentar. Como veis ya están huyendo casi todas, aunque aún así estamos sufriendo algunas bajas. No sé muy bien por qué se puso cosas de estas, mira, ahí nos llevamos una descarga que nos hace migas esta unidad, la verdad, no sé si nos habrán notado 15 o 20 de caballería. Y aquí, bueno, pues los partos van dando vueltas, buscando alguna zona un poquito más floja, mientras que él vuelve con sus arqueros. Y nosotros ya traemos a nuestra caballería pesada. Nos vamos acercando, y lo que hemos hecho aquí es desmontar. ¿Por qué? Pues por error, básicamente por error. Pero bueno, vamos a empezar a disparar a su general, a ver si conseguimos matarle por lo menos. Estamos de ángulo, con lo cual pues sus escudos no son tan útiles. Y aquí pues como veis intenta hacer minicargas, pone a la gente en posición, nos llevamos bastantes hostias, pero bueno, esta gente ya es un poquito más pesada y no mueren con tanta facilidad. Su general está recibiendo una somanta de flechas importante, pero nos estamos empezando a quedar sin unidades. Fijaos, aquí nos quedan apenas 4. Ya solo nos quedan 4 desármatas, pero no son muchos y encima están sufriendo muchos daños. Con lo cual esto yo aquí lo veía jodido de cojones. O sea, vencer a una formación de este estilo con solo caballería es muy complicado. Están sufriendo muchos daños sus generales, eso es cierto, las unidades estas están sufriendo. Y también es verdad que no tienen demasiada armadura, pero bueno, una vez que se nos sacan las flechas, eso no va a ser tan importante. Aquí se ha dado cuenta por fin de que estamos desmontados, nos sacan las unidades. Nosotros corremos, pero ellos también corren bastante, con lo cual dejamos de disparar. Y tenemos un problema bastante serio, su general no ha caído ni mucho menos, le quedan todavía más de 100 soldados. Y él pues reforma aquí con su infantería, mientras que todo esto sale a cazar. Claro, que de cazar, pues la caballería tiene ventaja. Con lo cual, pues lanzamos aquí toda nuestra caballería de sangre noble. Aunque vamos a recibir bastantes jabalinas, como veréis. Y eso pues no nos lo esperábamos. Sin embargo, sus unidades aquí sueltas, pues van a quedar exterminadas completamente por nuestra caballería. Y comete un gran error aquí, que es sacar al general. Él piensa que puede hacernos fácilmente polvo, pero nosotros lógicamente podemos huir mucho más rápido. Y estamos colocando aquí a nuestros catafractos, que van a intentar cerrar el espacio. Los arqueros van a dispararle, nosotros fuimos, tiene también una unidad de Wolf Warriors, que huye. Y se queda el general aquí solito, que va a intentar retroceder. Pero claro, nosotros nos va a dar tiempo a meterle esto por el orto, que es una carga brutal. A pesar de que él pone muro de escudos y tal, pues está bastante desorganizado. Y se lleva una hostia tremenda. Es verdad que, bueno, son lanceros y tal. Y finalmente tenemos que huir, pero las bajas ya se las ha llevado. Y bueno, nosotros vamos a perder algunos catafractos, pero su general ha quedado ya muy muy debilitado. Para que nuestros arqueros acaben con todo lo que queda. Va nuestra caballería de sangre noble a terminar de cazar a estos guerreros. Mientras que estos van a hacer aquí una carga un poco suicida. Porque básicamente se habían quedado sin flechas y, bueno, prefería matarles y ya está. Aquí se vuelve un poco caótica la partida. Tiene por aquí varias unidades que intenta sacar. Los arqueros siguen reventando, como veis, a su general. Y ya apenas le queda nada. Y bueno, pues eso va a ser uno de los puntos clave de la pérdida de su general. Mientras que aquí nuestros arqueros siguen molestando un poquito, pero poco más. A pesar de que el general está muy jodido. De hecho, no sé si había muerto ya. Sigue siendo mucha, mucha infantería para nuestra poca caballería. Sigue teniendo un montón de arqueros. O sea, de lanceros. Y esto, a pesar de que nosotros tengamos tantos catafractos. Pues, como veis, ya han sufrido bastantes daños. Y no va a ser nada sencillo penetrar formaciones como estas. Y nuestra idea era pillarle por los dos flancos. Con esta caballería y con esta de aquí. Pero bueno, finalmente va a llegar a la seguridad de su zona principal. Y no vamos a poder hacer nada. Volvemos a colocar a nuestros arqueros en posición. A ver si podemos freír por completo ya lo que queda de su unidad de infantería pesada. A su general, que ya no es mucho. Y nada. El problema es que estos tíos también se están quedando sin flechas. Aquí también desmontamos a estos de aquí. Y de hecho, no sé si les queda ya nada de flechas. Puede ser que no. Aquí se ponen estos en formación defensiva para proteger al general. Está ahí en el medio. No es una mala idea. Y nosotros nos ponemos en formación diamante para poder hacer cargas un poquito más duras. Problema que aquí le vamos a cargar si es todo lanceros. Vamos colocando aquí gente en diversas posiciones. Todo en formación diamante. Y finalmente vamos a decidir cargar esta zona que es la más floja evidentemente. Porque no tiene lanzas en este flanco. Son todo espaderos y además sin demasiada armadura. El problema es que claro, aquí están los espadachines maestros. Y esto sí que nos puede generar muchos problemas. Nuestros arqueros están aquí amenazantes. Pero poco más. Como veis, se ha metido a generar aquí en una masa de infantería. Y aquí decidimos que vamos a cargar con los arqueritos. Para retener a estas lanzas. Mientras que cargamos por todo el flanco con la caballería de sangre noble. Como veis, primero va poquito a poco. Pero enseguida se va a lanzar a la carga. Y va a hacer unos daños bastante intensos, la verdad. Va a entrar aquí como Pedro por su casa. Haciendo, pues, una carga muy dura. Pero enseguida él va a reaccionar. Y vamos a tener que sacarlos rápidamente. Su general ya está huyendo. Y bueno, pues, la idea era meter esta caballería para cargar por la espalda estas lanzas. Y aprovechar para cargar con nuestros catafractos. Esta era la idea principal. Como veis, sale más o menos bien. Pero los catafractos no están siendo suficientemente rápidos. Esta unidad ha sufrido una carga muy dura. Pero ahí estas lanzas van a darles mucho. Y bueno, aquí comete otro error. Que es cargar con esta de lanceros. Y nosotros, por supuesto, vamos a intentar aprovechar cargando por su lado. Como veis, nuestra caballería de sangre noble ya está saliendo de la zona. Y se lleva arrastrada a toda esta gente. Mientras que nuestros catafractos por aquí hacen un despiece completo de los lanceros. Mientras que nuestro general, pues bueno, está reformando porque tampoco puede entrar ahí a lo loco que es el general. Él ya ha perdido el suyo. Nosotros ya hemos perdido nuestros arqueros. Y sacamos a la caballería. Que aquí, pues, hemos cometido un error y nos lo ha pillado, ¿no? Pero bueno. Parece que la cosa no va del todo mal. Hemos perdido bastantes catafractos. Pero ni de lejos todos los que ha perdido él en lanzas. Eso sí, estos se nos quedan un poquito atrapados. Y nos van a generar algún problema. Conseguimos aquí una carga por la espalda de esta gente. Pero bueno, lo que nos interesa aquí es que el general esté a salvo. Y nuestra caballería de sangre noble, pues bueno, realmente ha quedado bastante bien parada. Después de esa carga un poquito suicida que había montado, ¿no? Vale, conseguimos ya sacar a los catafractos. No sin bajas. Ya veis que esta unidad está prácticamente en las últimas. Esta está bastante entera. Le queda más de la mitad. Y el general está muy bien. La caballería de sangre noble, pues más o menos, como veis, tampoco está demasiado mal. Y la mandamos aquí un poquito a proteger. Aprovechando para hacer una carga a esta gente a ver si nos lo llevamos del todo. Quizá un poco suicida porque estaban las lanzas aquí. Nos hemos llevado las jabalinas y tal. Pero no ha salido tan bien como yo pensaba. Al lado de los berserkes son bastante buenos aguantando cargas. O eso parece. Sin embargo, al final, pues bueno, caen por moral. Ya hemos perdido a todos nuestros arqueros menos a estos. Que los hemos dejado aquí escondidos. Y bueno, pues intentamos subir un poquito y poner a cada unidad de forma que podamos cargar por diversos puntos en cuanto se despiste. La idea ahora va a ser cargar de frente con esta de catafractos aquí, si no me equivoco. Y esta cajerles por la espalda. Pero bueno, él lo ve bastante bien. Mete aquí a sus lánceras. Y no podemos realizar nuestra carga un poco loca. Como veis, no está mal la cosa. Desde luego está mejor que antes. Pero sigue teniendo mucha infantería y muchas lanzas. Ahora la idea es meter a los catafractos por aquí. Meterles por el flanco. Pero como veis, vuelve a reformar. Y se mete aquí en una formación todavía más compacta. Que desde luego cuesta muchísimo de romper. Cuesta muchísimo. Desde luego los catafractos reales de partia es lo mejor que tienes de caballería para hacerlo. Pero bueno, aquí tiene un pequeño flanco que solamente tiene espadas. Vamos a aprovecharlo. Mientras que esta zona está con una cantidad de lanzas tremenda. Vamos a huir. Pero nos llevamos una buena dosis de jabalinas. Mientras que esta gente carga. Y bueno, pues se lleva por delante un montón de guerreros, la verdad. Y estos pues lo mismo, ¿no? Van a caer como moscas. ¿El problema cuál es? Que vienen más y más y más. Aunque no vienen las lanzas. Esto quizá fue un exceso de celo. Ya consiguen venir. Pero bueno, ellos han perdido ya muchísimos hombres. Aquí volvemos a comernos la carga. Porque bueno, pues el micromanagement no te da para todo. Pero van a llegar los catafractos por detrás. Y van a hacer migas a estas unidades. Mientras que la caballería de sangre noble. Esta ha perdido un montón de efectivos. Pero esta ha salido bastante bien parada. Aquí conseguimos entrar. Aunque los caballos estos nos frenen. Nos atrapan al general. Esto es un error muy grande. Y vamos a tener que salir como sea. Mientras que esta gente se empieza a situar por la espalda. Para cargar en masa por la espalda. Aquí tenemos que utilizar la caballería de sangre noble. Que nos quedaba bastante entera para salvar al general. Una carga un poquito suicida. Pero bueno, el general ha quedado bastante bien parado. Y es verdad que está cansado. Aquí viene esta gente por la espalda. Van a venir las lanzas y tal. Pero lo mismo, ¿no? Ha salido bastante rentable. Porque han sufrido muchos daños. Y finalmente vais a ver que poquito a poco se va reduciendo su ejército. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Pero no es lo tan bien. Entonces es una batalla de desgaste. Que normalmente va a ganar la infantería. Aquí vamos a perder una de catafractos. Que ya finalmente se van teniendo 12 efectivos nada más. Bueno, aquí conseguimos atrapar una de lanzas que estaba casi entera. Y la hacemos migas. La había separado demasiado del grupo. Nuestra caballería huye de sus lanzas y tal. Y como veis, poquito a poco lo que vamos a hacer es eso. Ir cazando todas las unidades que se separen. Él no tiene más remedio que perseguirnos de vez en cuando para causarnos bajas. Pero cuando una unidad se separa, sufre muchos daños por cargas simultáneas. Tanto desde la izquierda como la derecha hacia el lado. Ya va quedando un poquito. Como veis, nos pone que estamos muy, muy, muy por debajo en las posibilidades de vencer. Y aquí ya han huido todos los caballos que había por aquí. Algunos han muerto. Pero nos han dejado un poquito más de campo libre, ¿no? Para poder cargar con más fluidez. Se hace ya un V2 triangular. Aquí una masa completa de lanzas. Rellena de infantería. Muy complicada de batir. Y lo que vamos a intentar y lo que se debe hacer en estos casos. Es entrar por los vértices, ¿no? Que es la zona de menos resistencia. Porque la gente está apuntando para un lado o para otro. Pero no por el vértice. Y esa va a ser nuestra idea, ¿no? Entrar por los tres vértices. Y causar los máximos destrozos posibles. Antes de huir y volver a cargar. Vamos a aprovechar también nuestra unidad de infantería. Esta que quedaba por aquí suelta. Para entretener un poquito a las lanzas. Y que estén de frente mientras nosotros cargamos por un lado. Pero claro, esta gente está un poco lejos. Y la parte buena es que... Bueno, la caballería en este juego se... Cansaba rápido, pero también descansaba muy rápido. Mientras que la infantería, como veis... Pues alguna está cansada. Pero la mayoría está bastante fresca. Porque han estado dando vueltas alrededor de un círculo bastante pequeño. Mientras que nosotros para aquí, para allá, para otro lado. Y con un poquito de... De mayor desplazamiento, como es lógico. Vamos a entrar aquí en modo diamante. Aquí estos no me acuerdo si los tiraba de frente. Creo que tenía alguna posibilidad. Aquí los spear walls estaban preparados y tal. Entramos con todo. No sé por qué coño hizo esto. Pero bueno, como veis entra bastante. Aquí la carga de caballería entra muy mal. Esto en Total War Warhammer está bastante mejor, la verdad. Pero bueno, la idea creo que era hacer que esta gente se diese la vuelta. Y de hecho lo están. Por lo cual teníamos que haber cargado. Esto sin embargo no. Estos están apuntando bien. Y esta gente, pues como es lógico, ha perdido la gran mayoría de la unidad. Esto fue una estupidez bastante grande, por lo que estoy viendo. No me acordaba haber hecho esta carga. Pero bueno, vamos a... Vamos a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Atacan aquí nuestros arqueros haciendo un amaguito. Voy a intentar cargar por el vértice. Mientras situamos todas las caballerías de la mejor forma posible. Como veis caen algunas jabalinas de vez en cuando. De esta manera intentaba maximizar cargas. Va a cargar la caballería de sangre noble. Va a cargar todo el mundo. Muro de escudos. La idea es que se ponga mirando para este flanco. Más o menos lo conseguimos. Ahora deberían, si no me equivoco, cargar por aquí. Pues no. Por eso no ha caído la unidad de lanzas de esta zona, si os fijáis. Ya no está. Perdemos a los arqueros. No me acuerdo por qué no cargué por este lado. Sería lo suyo. Vamos a volver a cargar por este lado. Claro, aquí ya no hay lanzas. Cargamos por aquí. Causamos bastantes estragos. También van a entrar estos en formación diamante. Y yo creo que esta ya es la definitiva, si no me acuerdo mal. Eso es. Empiezan a cargar ya los catafractos por la espalda. Con, bueno, pues una capacidad de daño brutal a la carga. Finalmente, esta creo que sí que era ya la definitiva, ¿no? Van a empezar a caer todas sus unidades. Le queda aquí la unidad de guerreros maestros, ¿no? Los espalda chines maestros son muy duros, pero claro, contra todo esto no pueden vencer. Y bueno, pues finalmente, sin general y sin nada, pues van a caer. Y realmente ha sido una batalla espectacular, en mi opinión. Vencer a tanto infantería con caballería no es fácil, ni mucho menos. Como veréis, realmente aquí los maestros han sido los arqueros, como es lógico. Y bueno, pues los catafractos tampoco lo han hecho mal, ¿no? Realmente todo el mundo ha matado bastante. Mientras que por su lado, pues como es evidente, son las lanzas las que se han llevado el gato al agua. Aunque en su general, pues quizás es el tío que menos ha hecho, porque le focuseamos bastante bien. Y cuidado con estos guerreros lobo, que casi todo esto es de jabalinas. Y esto, pues, es mejor que no caigas en ese error. En fin, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!